Momentos angustiantes vivieron las personas que transitaban en la vía hacia Puerto Araujo, en Cimitarra, Santander, ante el incendio que se presentó entre los vehículos de carga que chocaron de frente, ocasionando un aparatoso accidente. El hecho se presentó en hora de la mañana de este miércoles, cerca al peaje de Aguas Negras. Según información del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja, quienes atendieron esta emergencia, se utilizó una máquina extintora, un carro de rescate y seis unidades bomberiles. El choque, según información, se presentó entre un tratocamión que transportaba maíz colisionando con una volqueta. Se reportó una persona incinerada que no habría quedado atrapada en la cabina del vehículo, que por la intensidad de las llamas no pudo ser rescatada. Hasta el momento, aún no hay un pronunciamiento oficial para establecer las causas de este lamentable accidente que deja una persona sin vida, el que ocurrió en las últimas horas en la carretera nacional.